¡Suscríbete al canal! Cada uno le toca un día Ya tengo la comida esta semana asegurada Pero ojo, ¿eh? No se le ocurra traer nada fakeness ¿Quiso decir fakeness? Ajá, ajá, eso mismo Yo de francés no sé mucho Disculpa Es inglés Nuestra Estamos en matemática, boca chancla Prende atención, chica Además le parece que estabas atento Si estabas atenta Creo que quiso decir que... Ay, olvídalo Bueno, niños Les voy a decir que le toca a cada uno Sabrina Te toca el cubo Matías Te toca el cono Michael Te toca la esfera Lucía Te toca el círculo Belén Te toca el... Icosaedro Ah, pero... Eso... Existe ¿Cómo hago con comida chatarra? ¿No es... Too much? ¡Qué mucho, Belén! ¡Figuras geométricas! Este niño no es muy inteligente ¿No está haciendo demasiado hora con Belén? Después del show que hizo Espero me traiga un almuerzo increíble Digo, Icosaedro increíble ¿Usted sabe cuál es la figura? Obvio, ¿qué dices? Claro que sé ¿Me la puedes dibujar? ¿Para qué, chica? Espérate que lleguen los proyectos Allí te doy unas clases de geometría muy deliciosas ¿Y ustedes no se habían ido ya? Bueno, adiós Haga su mayor esfuerzo En tres días empiezo a recibir los proyectos ¡Ojo! Ahora sí es momento De salvar a una generación entera ¿Vas a planificar y organizar Tus estrategias de educación? No, mija Voy a salvarme a la aldea Del ataque de los persas Y sus elefantes destructores, obvio Con los unos nadie se mete Epa Belén ¿Sabes dónde hay? Epa Yuju Mamá ¿Qué quieres? Estoy haciendo... ¿Qué tiene? Acaba mi clase Los estoy escuchando ¿Qué pasa, Belén? La maestra otra vez Ay Es que hay que hacer un proyecto De armar cibuas geométricas Con comida Y hacerse llegar a la maestra A su casa Bueno, hija Pero eso no es mal de morir Te vamos a ayudar ¿Qué te tocó? Cubo Con F Sabía que hiciera Y cosaedro ¿Un qué? Eso existe Yo dije lo mismo Bueno, tú que estás en la universidad ¿Qué es eso? Yo no estudio matemáticas, mamá Pero te puedo ayudar Diciéndote si la comida está buena Qué raro, tú Se pasó Voy a probar Ay, nada que ver Ahorita mismo vamos a ver cómo hacemos el poliedro ese Y cosaedro Ay, sí, lo que más saben Vamos a armar algo especial Que extraña figura en verdad Nunca había escuchado tal queso tienen Cual cosa se ve Solo dado se me ocurre En jueguitos en el queso En jueguitos en el queso Y a zafrán Único cedro hay que aronear Ya no hay Más de pan Pero sí Queda harina Pan Echa arroz Echa sal Único cedro hay que armar La salsa Bate ya Veinte caras Soy cadobar Son veinte helados Quedado raro No entro aquí Queso, capri, jamón y salsa Parece tarta Soy alérgico al maní Probemos otra cosa Son veinte caras De harina rara La masa hay que saborizar Con los ingredientes Vamos a armar algo especial La masa hay que saborizar Me llega a poner una nota baja Ay, me va a conocer ¿Crees que esta vez La maestra así reconozca El esfuerzo de Belén? Esa mujer la tiene agarrada Con la pobre niña Un día de esto Cuando la vea Le voy a dar un Yo estoy lista Vamos, ma Casi sale la fiera Cállate y vámonos Nada Definitivamente El Círculo de Lucía Ha sido mi favorito Pero fue una pizza Eso no es creativo Pero estaba riquísima Y tenía champiñones Ella la pensó Porque si le hubiese puesto piña La regresó a preescolar De una La pizza de piña Es riquísima Ay, no, otra más Seguro también Que le echaba azúcar A la cara otra O peor Mayonesa a la yaca Ay, no, no, no Esta no sabe Lo que se pierde Llegó el delivery Dios mío Ahora ya sabes Lo que es un icoseno Maestra Icosaedro, May Icosaedro Ay, sí, eso, eso Sí, ya lo veo Pero Tú nada más me traíte un pan Ya Ni un juguito Para pasarlo O que O que se infle Disculpe, maestra No he dado Mi breve Explicación De mi tarea Pero sin sorpresa Mira que Que aún no No supera tu último show Les presento Únicos aedro De pan salado Con ingero Stuffies de orégano Y aceite de oliva Por dentro Tiene un relleno De salsa De queso crema Con champiñón Tocineta Y pollo Alineado Con cebollas caramelizadas Espero que disfrute Este pan Que también Se puede romper Y comer ¿Acaso Dijiste Campiñones? ¿Sí? Ay, no, hija Yo no soy muy fan De esas cosas Pero, profe Hice mi mayor esfuerzo Bueno, bueno Te pondré un 10 Por ese ingrediente indeseable Pero, tranquila Pronto me hablarás Tranquila, cariño Obtendrás una excelente nota Uf, eso sí estaba sabroso Sabroso Cala Vení, vení Vamos a comer ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Saliste bien? Me dijeron que estaba buenísimo Y que soy Somos Somos Tú y yo Somos Excelentes Que bueno Porque si te ponía mala nota Pensaría que lo que quería Era almuerza gratis Ay, mamá No, frío No creo que la profesora Guiñota Siendo una maestra Haga tal cosa Para mentirnos a nosotros Sus estudiantes ¿Y ustedes qué tienen? Uy ¿Quién quiere comer pizza Mientras Daniel limpia? Pero, ¿y yo por qué? Porque digo Y tranquilo Pones videos de gato Y se te va el tiempo Ay, yo quiero una pizza Perfectamente circular Ay, los niños van a terminar locos Con esta tía Segunda Bye Que mucho, Belén Figuras geométricas